Para mí la natación es mi pasión, no tendría como describirlo con una palabra, pero sí me llena de mucha satisfacción, me llena de mucha emoción. Empecé a entrenar a la edad de los ocho años, pero fue por iniciativa de mis papás porque querían que aprendieran a nadar, así ya no se preocupaban ellos cuando íbamos a la playa o a un lugar donde íbamos a la piscina. Al ver los triunfos de Alexia Pamela dentro de la natación, es difícil imaginar que sus primeras clases en este deporte fueron difíciles. Según recuerda su madre, ella lloraba al ver la piscina. Siempre me habían dado miedo las piscinas hondas, y la piscina del estadio tiene una parte que es bastante honda, entonces yo creí que de un solo me iban a meter ahí, pero no, fue paso por paso, primero la orillita, con tablita, patada, y fue todo despacio. Y así poco a poco se me fue quitando el miedo, una vez que ya podía nadar, ya andaba feliz por toda la piscina. El entrenador en ese tiempo era Vicente Guevara, en el estadio Flor Blanca. Él habló con mis papás porque él vio que tenía un talento, entonces habló con ellos y les pidió que me siguieran llevando. Pamela descubrió su vocación al nadar y sus padres la apoyaron incondicionalmente. Durante su época escolar, ella entrenaba en las madrugadas, luego asistía al colegio y por las tardes volvía a la piscina. Los resultados de su esfuerzo no se hicieron esperar. Pamela se graduó de bachiller en 2008, cosechando al mismo tiempo triunfos deportivos. En lo que es mi carrera deportiva, he ganado un promedio de 300 medallas. Y las he ganado participando en competencias a nivel novato, luego mini-meeds, copas nacionales, copas centroamericanas, un CAMEX, que es un centroamericano y México, CSK, que es un centroamericano y del Caribe, y centroamericanos y del Caribe a nivel abierto. La competencia estudiantil internacional que Alexia Pamela más ha disfrutado es el Codicader. Allí participó nadando en estilo libre, mariposa, relevos entre otros, ganando en 2008 ocho medallas de oro y una de bronce. El lograr bastantes cantidades de medallas en una sola edición y más de oro es un récord a nivel no solo nacional, sino centroamericano. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de tener bastantes pruebas en las cuales podía ganar alguna medalla. Y se dio, no fue fácil, porque era como que de una prueba iba otra, tras otra, tras otra, sin descanso, pero todo sacrificio tiene su recompensa. Esta atleta, nacida el 9 de mayo de 1991, ha establecido otro récord, nadar 100 metros en menos de un minuto. En ese récord estaba en la categoría infantil B, tenía 13 años. Y fue bastante emotivo porque nunca me imaginé que fuera a lograr eso. Y estaba bastante feliz. Salí a abrazar a mi mamá, a mi entrenador. No lo creía, pero fue 59, 99, un poquito más y no lo hacía. A sus 18 años, esta nadadora ha recibido por parte del INDES cuatro reconocimientos a la excelencia deportiva. Mientras que el Comité Olímpico de El Salvador, junto con Industrias La Constancia, le ha otorgado cuatro espigas doradas y en 2006 la nombraron la máxima novata del año. Fue una sorpresa, la verdad, esa vez, porque no le avisan con tiempo a uno que usted es la ganadora de ese trofeo, sino que en el momento, en la cena, le dicen a uno. Y es algo bastante emotivo porque se ve que en realidad sí valoran el trabajo de uno. A pesar que hay bastante talento en el país y muchos otros pueden ganarlo, gracias a Dios esa vez me tocó a mí y estoy bastante orgullosa de eso. En cuanto a las placas, han sido por celebración del Día de la Mujer como atleta y también el presidente de la República me dio una placa por la participación en Codicader. Al ver sus triunfos, Pamela reconoce que no los ha logrado sola. Detrás de ella han estado sus padres, amigos y entrenador apoyándola siempre. Pues ellos siempre han estado conmigo. La prioridad para ellos siempre he sido yo. Ellos nunca me han dicho no. Siempre me han apoyado si es cuestión de dinero para un viaje o para una calzoneta. Nunca me han dicho no, no tenemos para vos. Siempre han estado ahí día con día. Me llevan al control del médico, que la comida mi mamá la cuida minuciosamente. Y todo, si estoy enferma, vámonos ya al médico. Si me falta algo, vamos a ver dónde te lo compramos o cómo lo conseguimos. En 2009, después de 10 años de practicar la natación, Pamela dejó la Liga Juvenil para iniciar un nuevo reto. Participar en la categoría de mayores. Para ello, continúa preparándose con la misma disciplina que en su infancia. Solamente que ahora, en lugar de combinar la natación con sus clases del colegio, la combinará con sus estudios universitarios. Primero que todo, sacar una carrera universitaria y si es posible buscar una beca en el exterior, ya que acá no hay programas universitarios que apoyen el deporte. Pero sí, mi prioridad es sacar una carrera universitaria. En cuanto a la natación, pues, seguir mejorando mis tiempos, seguir entrenando. Y quiero ver si puedo asistir a los olímpicos del 2012. Y si se me es posible que pueda seguir nadando unos cuatro años más, también lo voy a hacer. ¡Gracias! 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 Gracias.